Saludos mi gente, soy Emilio Reguera de Los Rabanes y quiero invitarte a que entres a laestrella.com.pa La Estrella Online, para que conozcas de todo lo que está pasando en la farándula y lo que está pasando con su compa Emilio Reguera, aquí. Bueno, para Emilio Reguera yo creo que la faceta favorita es estar en tarima, estar en gira con Los Rabanes. Un sueño que gracias a Dios lo he podido estar realizando hace 20 años, conociendo todo Estados Unidos, toda Latinoamérica, conociendo parte de Europa también. Y aunque nos gusta también hacer composiciones, estar en producción, yo creo que el elemento que nos mantiene siempre vivos con esa adrenalina es estar presentándonos a todo un público, estar de gira. Bueno, yo creo que sí fue un sueño que se fue dando y fue un sueño que fue creciendo poco a poco. Primero que nada, como cualquier chico nacido en el interior, uno tiene sueños de echar para adelante, de buscarse un futuro. Yo vengo de una familia clase media-baja, muy trabajadora. Mi papá es inmigrante español, mi mamá es una señora muy trabajadora de Los Pozos de Herrera. Y desde ahí me enseñaron muchos valores, sobre todo del trabajo, de convivir con la gente, de cosas que me han quedado hasta hoy en día como artista y que han sido parte de esa llave del éxito. Uno nunca se ve triunfando como tal de la noche a la mañana, pero junto con Pipón, con Javi, siempre agarrábamos la revista de rock y soñábamos diciendo que ojalá, quién sabe, algún día estaremos por allá en estos países, en estos escenarios. Y poco a poco, dentro de la escuela, la universidad, y tirando como esa aventura al aire, pues se fue haciendo realidad, gracias a Dios, nuestro sueño. De verdad, yo siempre he dicho que cada ciudad, cada pueblo, cada país, cada cultura, llega un momento que se convierte en un cliché o un estereotipo. Es verdad, en Azuero está la cuna del folclor, pero había otras corrientes underground que se iban dando en otro tipo de música. Salsa, reggae, donde salió el máximo exponente de todos los tiempos del reggae, Nigga, 13 semanas en Billboard, millones de discos vendidos y viene de Chitré también, viniendo de un área folclórica. Entonces, con los rabanes también pasó como una subcultura y mucha gente siempre le tiene el respeto al folclor, pero digamos, vamos a hacer otras cosas también, porque en realidad ha ido creciendo mucho el pueblo, ha ido creciendo mucho la región, hay mucha gente que ha viajado, que se ha preparado afuera, hay muchos profesionales. Entonces, nosotros mantenemos ese ADN, esa cultura que viene heredada de nuestros abuelos, pero también estamos proponiendo nuevas cosas. Un momento muy importante fue en el año 1999 en Madrid, España, en la comunidad de Móstoles, donde se hacía un festival muy grande, se llamaba Festimá, y ese año nosotros viniendo de, siendo un grupo chico, creciendo, pudimos tocar junto a Metallica, y para mí fue un sueño hecho en realidad, porque yo era bien metalero, y me gustaba mucho Metallica, y era algo como que estaba soñando despierto. Entonces, de ahí en adelante creo que han visto muchos buenos momentos, muchos buenos públicos, que en realidad, pues, tú también te sientes agradado por esto. ¿Una método graciosa en todas estas liras internacionales es algo que realmente, bueno, te haya marcado de manera graciosa? Nosotros hemos hecho cosas que no han sido tan graciosas, también, y yo lo reconozco. Hemos sido muy problemáticos en muchas cosas, y una vez en Puerto Rico, pues, yo era un poco desbocado en los conciertos, y más que nada de buena manera, pero mis relajos eran subidos de tono. Y una vez, pues, yo comencé a meterme con un alcalde de Puerto Rico, que le decían, el amolado. Entonces, yo dije una frase que para nosotros panameños no significa nada, yo dije, el amolado, le gusta el bicho pelado, y allá se fue, desastre nacional. Me mandaron a como ocho policías federales, tuve que hacer una disculpa pública. Fue un momento tenso, pero también yo creo que toda la publicidad, que es un poco negativa, termina siendo buena, aunque eso no fue mi intención. También tuvimos un concierto con Maná, que no nos dejaron tocar, y destruimos el escenario. Éramos muy rebeldes, de verdad. Creo que esa fuerza la hemos canalizado de manera positiva. No somos una banda tonta, no somos una banda, pues, aburrida. Creo que somos un poco picosos siempre, pero tratando de ayudar a otra gente, haciendo cosas más positivas. ¿Cómo ha sido mezclar la parte familiar con la carrera artística? Yo creo que fue lo que me salvó a mí. Creo que mi familia, mi esposa, mis hijos, todo el entorno de gente que de verdad me apreciaba puramente, pues, han hecho que haga esta segunda vuelta de los rabanes más arrolladora que nunca. Desde que yo, pues, me casé en el 2009, y reestructuré muchas cosas con mi grupo, y mi manera de pensar, vuelvo y diciendo, siendo un artista no aburrido, ni tonto, ni pendejo, como se dice, sino más bien, más inteligente, se dieron los resultados de una manera increíble. ¿Cómo es Emilio como papá? Bueno, yo creo que soy un papá muy consentidor, te lo puede decir mi esposa. Yo trato de darle lo mejor a mis hijos, y no comprándole cosas ni nada de eso, simplemente jugando con ellos, pasando tiempo con ellos de calidad, conversando, tratando de no regañarlos, más bien, yo creo que los consiento mucho, y yo juego mucho con mis hijos. Entonces ellos son... ¿Qué edad tiene? Bueno, tengo a Rafa, que tiene 8 años, Ana, que tiene 10 años, y Charon, que va a cumplir 18 años. Aparte también tengo dos sobrinos que viven en mi casa, que son los hijos de la colaboradora, la muchacha que siempre ha estado con nosotros, y yo soy como padrino de ellos también, y son los que más me han dado a mí como inspiración para hacer canciones y fuerzas nuevas también. ¿Y cuál de todos ellos es el que más se acerca a la rama de artística? ¿O todos son diferentes? Yo creo que todos tienen arte, pero ninguno está apasionado por el arte ahorita mismo. Charon canta muy bonito, Ana toca muy bien el piano, le gusta también el ballet, la danza. Rafa, pues, es un espíritu rockero, muy espontáneo, muy chispa, pero están en un momento como que esa herencia como que no la ven todavía. Eso es parte como del entorno, pero todavía no lo ven como algo que han definido que quieren hacer. Ya en la casa, ¿todo el tiempo es rockero o tiene otra pasada que le gusta cocinar, le gusta leer, juega a deporte, practica deporte? La casa más empresarial, ¿no? Yo también trabajo mucho con mi esposa en el mundo de la moda, donde ella está, ella siempre ha sido una excelente comerciante. Yo creo que también aprendí muchas cosas con los rabanes porque hoy en día no hay managers, hoy en día hay asociados de negocio, hay gente que te puede brindar negocio, pero tú manejas tu banda. Y eso lo aprendí mucho también con mi señora y creo que siempre estamos hablando de ideas revolucionarias de inversión, de hacer negocio, de proyectos. Entonces hay un momento que hay muchas computadoras, muchas tablets, muchos teléfonos, pero dentro de eso también cociné un par de veces, a todo el mundo le gustó la comida, por ahí vuelvo a hacer otro platillo. ¿Cómo hace tiempo? Hace como tres años. ¿Hace un par de veces en la vida? Desde que me casé hace como cinco años, pero voy a ver si preparo un asado y los invito por ahí. Me gusta mucho deporte, me gusta mucho hacer deporte, pero tengo un problema en la rodilla también que me ha bajado un poquito el ritmo, pero en realidad futbolero de toda la vida, no de ahora que está en moda. Desde 1986. En preguntas rápidas, ¿equipos favoritos? Bueno, la selección de España. La selección de España. ¿Y en clubes? Barça. Barça. ¿Comida favorita? Yo creo que asado, carne asada. ¿Película favorita? Star Wars. ¿Interesado en el mundo del cine? Sí. ¿Otro género que no sea rock? Típico. ¿Artista exponente favorito? Ahí va. Voy a decir una banda que se llama The Clash. ¿Tu lingü interno o viajar al exterior? Las dos, pero me gusta más el interno. ¿Puntos favoritos en Panamá para vacaciones? Sí, tres. El verano. ¿Y lugares en el exterior para el favorito que le gusta o le gusta viajar? Sudamérica me gusta mucho. Bueno, señoras y señores, un verdadero placer compartir algo de mi vida como artista, como persona natural, alguien igual a usted. Yo creo que aquí las preguntas están muy interesantes. Emilio Regueira, su amigo de Los Rabanes. Y no se pierdan por nada en el mundo todo el insight de los artistas y el mío propio. Aquí, estrella.com, laestrella.com.pa. La estrella online. You know. La estrella.com, la estrella.com, la estrella.com, la estrella.com.pa.